Erislandi, después de la contundente actuación de la noche anterior, ¿qué sigue para Erislandi Lara? ¿Qué buscarás? ¿Quieres unificar? ¿A quién quieres para tu siguiente pelea? La siguiente pelea creo que venimos con Dani y el SIA. Una pelea que teníamos planificada ya el año pasado, pero bueno, no se pudo dar. Creo que vamos a seguir con Dani. Oye Erislandi, ¿tú te imaginaste terminar tan pronto la pelea? ¿Venías preparado para esto? Sinceramente no me imaginé, solamente me imaginé salir victorioso. Solamente salí a trabajar, como yo dije en una entrevista, a trabajar los cuatro rounds fuertes, a ver qué tenía Serafa y se dio el resultado. Mucha gente te criticaba, mucha gente dudaba de tus capacidades aún, te ponían en contexto que la edad, pero Erislandi Lara ayer se vio como un monstruo. Sinceramente la gente, ¿tú sabes cómo es la gente? La gente tiene sus criterios y sinceramente no me interesa lo que digan a él. Solamente me interesa el trabajo que yo hago y el sacrificio que yo solo sé, cómo se entrena, cómo es el trabajo que uno sufre en el gimnasio para llegar en condición a la pelea. Creo que eso es lo que importa. Muchas felices por el triunfo de anoche, Erislandi Lara. Por último, me gustaría mucho que nos compartieras tu pronóstico y tu análisis sobre la pelea de Canelo versus Munguía. No, yo creo que debe ganar Canelo. No se debe confiar, pero debe ganarle a Munguía. Munguía es un boxeador muy fuerte también, un boxeador joven, un boxeador alto, pero creo que le falta mucha experiencia todavía para pelear con el Canelo. ¿Tú crees que la carrera de Canelo, su nivel ya viene, ya está en el punto donde comienza la curva de descenso? No sé todavía. A él lo han llevado muy bien, lo han trabajado bien y creo que todavía se mantiene ahí. Es lo que importa. Muchísimas gracias, Camberto. Gracias.